Especiales del 4 de julio. Apuesto a que aquí hay pertardos ilegales. Voy a entrar disimulando como a comprar cualquier cosa. A ver... Deme una de esas revistas porno. Una caja grande de condones. Una botella de whisky. Una de esas toallas femeninas. Unos pertardos ilegales. Y una lavativa desechable. No que sean dos. Mil disculpas señor. Pero el ventas de petardos es prohibido en este estado. Y es un delito grave. Sígame. A cualquier norteamericano con sangre en el venas. Le encantaría el M320. Celebra la independencia de su nación. Volando en pequeñas partes de ella. Bueno. No sé qué planes tenías para la noche Homero. Pero no cuentes conmigo. ¿No trajiste carne? Me basta con este diablillo. Atención todos. Cúblanse que voy a celebrar la libertad. Dame tus zorros. Se me acabaron. ¿Encendedor? ¿Nada? Un momento. Ya sé. La cerveza. Si me acabaron. ¿Por qué te pasó? Sí. ¡Ay! ¡Ese!